Pegaron un poquito las chamarritas, ¿verdad? Pero, bueno, ya no lo dije mucho. Bueno, a ver, pues, chicos, vamos a seguir con el repaso, ¿verdad? Con lo que veníamos, ya habíamos visto el caso 1, faltaría el caso 3 y el caso número 4, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahí y recordemos que el caso número 3, ¿verdad, chicos? El caso número 3, pues, tiene algunas condicionantes. O sea, hay que comprobar que sea caso número 3, ¿sí? Tiene tres pruebas, ¿verdad? Entonces, son dos pruebas y una característica, ¿verdad, chicos? Pues, entonces, vamos a poner ahí unos ejemplos, vamos a ver. Es 14W más 49. Y tenía 16M más... ¿Ok? Y entonces, ¿verdad, chicos? Y entonces, la condicionante, la primerita, es que vean que tiene tres términos, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tiene que tener tres términos, ¿verdad? Si ustedes ven que no tiene tres términos, definitivamente no podría ser este caso. ¿Verdad, chicos? O sea, tiene que tener tres términos. Tiene que ser trinomio. Bueno, ahora bien, las dos pruebas que le voy a hacer ahorita es para ver si es trinomio cuadrado perfecto. Porque trinomio ya es, porque tiene tres términos, pero cuadrado perfecto aún no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle raíz cuadrada al primero y al tercero. Recordemos que tiene que estar ordenado, ¿verdad? Si no está ordenado, ustedes lo tienen que ordenar. Y recordemos un poquito con lo que es las raíces. Recordemos que cuando es una raíz de un número, es fácil, solo hay que buscar el número que multiplicado por el mismo del resultado, ¿verdad? Entonces, sería 5. 5 por 5 me da 25, ¿verdad, chicos? Entonces, pero no es lo mismo cuando es un exponente, ¿verdad? Si fuera x a la 25, no podríamos decir, no podríamos decir que es x a la 5, ¿sí? Eso estaría incorrecto, ¿sí? ¿Ok? Esto estaría malo, ¿verdad? Sino que recordemos que lo que hacemos es que tenemos que tomar el exponente de aquí adentro y dividirlo con el exponente de aquí afuera, que aunque no lo veamos, ¿verdad, chicos? No se ve, por supuesto, pero es un 2, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí estaríamos con esto de las raíces. ¿Ok? Y entonces, yo le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada al primero, o sea, raíz cuadrada de W al cuadrado, dividimos este 2 de adentro, dividido el 2 de afuera, y me daría como resultado W, ¿verdad? Y le saco raíz cuadrada a 49. Voy a sacarle raíz cuadrada a 49. 49 es un número, entonces busco un número que multiplicado por el mismo, de 49 y 7 por 7 sería 49, ¿ok? Esa es la segunda, esa es la prueba. Ahora hay que hacerle una última prueba, ¿verdad? Tenemos que multiplicar 2, recuérdense que este 2 no es de ningún otro lado, más que es de la misma prueba, o sea, es la fórmula, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por la primera raíz que haya encontrado, que sería W, y lo multiplico por la raíz del tercero que encontré, que en este caso sería 7. Y entonces multiplico, 2 por 7 serían 14, y W, que simple y sencillamente está ahí, sólo se copia. Entonces sería 14 W, y ese resultado debe de dar exactamente igual que lo que tiene el segundo término. ¿Son iguales? Sí. Entonces, al cumplir esto, pues entonces yo ya puedo decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Al ya saber que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad chicos? Yo ya puedo dar una respuesta. ¿Cómo se hace la respuesta? Ya sabemos, es bastante fácil. Ponemos un paréntesis, lo elevamos al cuadrado, y dentro del paréntesis voy a colocar las raíces que encontré. Y en este caso sería W, y sería 7. ¿Y cuál es el signo que le coloco? Pues exactamente el mismo que tenga el segundo término. Entonces tiene más, aquí sería más. Y ahí está. Esa sería mi respuesta. ¿Verdad? Vamos a hacer el segundo. ¿Verdad chicos? Entonces vamos a venir. Tiene tres términos, está ordenado. Recordemos que siempre debe de cumplir con eso, ¿Verdad chicos? Que tenga tres términos. Y debe de estar ordenado. ¿Verdad? Y entonces, ¿Verdad chicos? Y entonces, le voy a sacar la primera prueba, que sería raíz cuadrada de M al cuadrado. Entonces, divido el de adentro con el de afuera, sería 2 dividido 2, me daría 1, entonces me daría M, le saco raíz cuadrada 64, ¿Verdad chicos? Y busco el número que he multiplicado por él mismo, me dé 64, que en este caso sería 8, 8 por 8 sería 64. Y entonces, hago la última prueba, que sería 2, ¿Verdad? 2 es, ¿Cómo se llama esto? Es siempre de fórmula, ¿Verdad chicos? No lo saco yo de ningún lado. Y lo voy a multiplicar, por la primera raíz que encontré, por la segunda raíz que encontré, de acá. Entonces, y veo cuánto me sale. 2 por 8, serían 16, multiplicado por M, sería M, entonces me daría 16M, y tengo que verificar, si es igual al segundo término. ¿Son iguales? Sí. Entonces, si es un trinomio, cuadrado, perfecto. Entonces, ya puedo dar una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, paréntesis, elevado al cuadrado, las raíces que encontré, que serían M, y sería 8, y por supuesto, el signo del segundo término, que en esta ocasión sería menos. Entonces me daría M-8 al cuadrado. ¿Ok? Y ahí estamos chicos, esto sería el caso número 3, trinomio cuadrado, perfecto. ¿Ok? Podemos copiar, por favor, y van a hacer unos testes. M-8 al cuadrado, y van a hacer unos testes. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo van los demás? Yo procedo. Yo procedo. No, pero no. Vamos a abordar. ¿Y van a hacer ustedes eso? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Y mi chico? ¿O te toques? Chicos. ¿No? 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 Gracias. 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 ¿Qué fue chicos? ¿Qué fue chicos? ¿Qué fue? ¿Qué fue chicos? ¿Terminaron? ¿Pollo de giles? ¿Terminaron chicos? Están durmiendo todavía, chicos. Pues miren el siguiente. Pues mira después, chicos.